La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Seguimos en esta preparación del Adviento para vivir la Navidad, nuestra novena, que también hacemos al Niño Jesús, al Niño Dios. Y es importante que vivamos este tiempo de preparación y también de que seamos anunciadores de esa alegría que podemos vivir preparándonos para la Navidad y de vivir precisamente luego en la Navidad aceptando al Salvador en nuestro corazón, de ser anunciadores. Y en el Evangelio de hoy encontramos un ejemplo muy especial de anunciar, de ser misioneros de esta alegría. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 39 al 45, nos recuerda cómo en aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, tal cual misionera. Una especial misionera María que al recibir el anuncio del ángel Gabriel quería compartirlo con su prima Isabel y por eso se fue presurosa. Un ejemplo especial de misión, de ir a anunciar la alegría que hemos recibido de Dios. Hoy preguntémonos, ¿qué tan anunciadores somos nosotros? Por supuesto, del Evangelio. ¿Cómo anunciamos el Evangelio? ¿Somos capaces de anunciar el Evangelio? Cuando recibimos la buena noticia del Evangelio, en la celebración de la Santa Misa, cuando leemos la Palabra de Dios para meditarla, también vamos presurosos a compartirla con nuestros hermanos, como lo hace la Virgen María y en este tiempo nos enseña a ser misioneros, iglesia en salida, peregrinos para anunciar la buena noticia del Salvador. Al llegar María a la casa de Isabel, dice el Evangelio, quedó llena del Espíritu Santo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo porque recibió a la Madre del Salvador, porque ella venía a mostrarle la alegría de ser la Madre de Jesús. Y cuando nosotros nos encontramos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, cuando nos encontramos con el prójimo, ¿cómo quedan ellos? ¿Cómo quedan las personas que se encuentran con nosotros? ¿Quedan alegres, llenas del Espíritu Santo o quedan tristes, descontentas, malhumoradas? Si somos hijos de Dios y hemos aceptado la alegría del Evangelio en nuestro corazón, también debemos compartir la alegría de este Evangelio a nuestros hermanos. Que ellos también queden llenos del Espíritu Santo, que queden cundidos de nuestra alegría, que queden contagiados de esa alegría que hemos recibido del mismo Evangelio. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.